Karayala Sentir, crear e innovar Muy buena tarde, la verdad que estoy muy contento de estar aquí en la Universidad Latina y agradecer sobremanera el apoyo del Colegio de Periodistas Profesionales de la Comunicación de Costa Rica y a todos los afiliados por supuesto para que se haga realidad este tipo de foros donde diferentes apasionados de distintas áreas o disciplinas del conocimiento podamos reunirnos con ustedes para convidar experiencias, información, conocimiento y pues bueno, nuestro trabajo, el cual día con día seguramente coinciden todos conmigo que lo hacemos para fortalecer y crear una mejor sociedad Estoy muy contento de estar en Costa Rica, es mi ya varias ocasiones y dicen que, bueno a mí siempre me han tratado bien como mexicano por fortuna salvo a once que traen una camiseta verde pero bueno, aquí estoy y estoy muy contento y hoy me acompaña también mi familia, que le agradezco mucho a Karen, mi esposa y a mi suegro y a todos los amigos que nos han atendido de maravilla aquí y por supuesto también al presidente del Colegio de Periodistas, a Martín Chinchilla Bien, yo quiero charlar acerca de tres conceptos La creatividad al final es una suma de conceptos Para lograr un producto creativo es el resultado de diferentes ideas, conceptos, sentimientos, expresiones y demás Entonces como al final es un mix Hoy voy a hablar de un mix y voy a hacer un mix Y voy a hablar de la importancia primero de sentir ¿Cuál ha sido nuestro proceso evolutivo? Un proceso inanimado, animado Y en este ir y venir, rescato el origen de las especies de Charles Darwin Cuando dice que en esta vida, o en este planeta, o en este mundo, o en la Tierra quien sobrevive, pues no es el más fuerte, como era en principio ni el más inteligente por el IQ, tampoco, se rompió sino aquel que se está adaptando al cambio El factor cambio La creatividad es un factor cambio Y todo cambia Si no, el amanecer de ayer es igual al de hoy Esta tarde lluviosa es igual a la de ayer Aparentemente, pero hay cambio Entonces en ese cambio, hoy vamos a hablar de ideas La idea es la que nos une Entonces, la idea la voy a sintetizar en cinco conceptos Información Vamos a informar datos, algunas características, situaciones También voy a compartir El desarrollo de las ideas Cómo les doy enfoque Cómo las aplico para que sean realidad Y algo muy importante que de repente olvidamos La supervisión El famoso follow up Y entonces De ahí parto con la primera idea Yo siempre he dicho que hay que Creer para ver No ver para creer Realmente tenemos que creer Cuando yo estudio una carrera es porque realmente creo En lo que estoy estudiando Cuando me estoy dedicando por vocación a lo que hago Es porque realmente creo en lo que estoy haciendo Y lo que quiero hacer Entonces, tenemos que creer para ver Creer para hacer realidad las cosas Y en ese sentido La vida es bella Yo creo que todos han visto esta película Que es maravillosa Donde A pesar de la adversidad A pesar de estar viviendo momentos difíciles en la película El padre y el hijo Siempre guarda una sonrisa Y se antepone la adversidad Y fíjense que curioso Mucha gente Se vuelve resiliente Y se sobrepone Y se vuelve creativo Ante la urgencia La necesidad Y la adversidad Entonces de ahí empieza el sentir Tenemos que sentirlo Si no lo sentimos No vamos a creer Si no lo vamos a creer No lo vamos a hacer Para algunos podría ser Esto muy romántico Pues sí Soy un romántico empedernido Y un utópico tal vez Pero como decía el Rey León Recuerda quién eres De ahí empiezas a creer Entonces También Otro paradigma Que se ha divulgado mucho Dice Esta persona Está inadaptada El creativo es loco Tiene que usar Ciertas cosas Tiene que vestirse De cierto modo No No necesariamente Cada quien se expresa De una forma De su forma distinta Entonces Cuando nace en un mundo En el que no encajas Para muchos Para la mayoría Entonces Pues estás destinado A crear algo nuevo Y todos hemos venido A crear algo nuevo Entonces Esa también es una base Y de ahí Yo hoy Refiero Cuatro retos En los cuales Nos estamos afrontando Hoy en día Retos Muy fuertes Para la sociedad Sobre todo En América Latina El primero es este Dígame Dígame cuánta gente Quiere Ser millonario Ganar dinero Sin trabajar O Con la ley Del mínimo esfuerzo Muchísimo Muchísimo ¿No? Y eso que nos lleva A que no Enfocan sus pasiones No creen en lo que son No creen en lo que hacen Y por eso Llega una Catalogación Que llaman Mediocre O sea Mediocre que puede Mediocre que sabe Mediocre ¿No? Dos Libertad sin contornos Lo que ayer decía Santiago Tejedor Decía Sí Hoy las nuevas generaciones Son muy hábiles Vienen con esta Estructura digital Pero de repente Se pierde la responsabilidad De los contenidos De la interacción De la producción Y de la supervisión Otra Es la tercera Hay que tener cuidado Porque hay mucha información Sin veracidad Y estamos recibiendo Muchísima información Que no es veraz ¿No? Y nos perdemos Y la cuarta es Bueno ¿Qué les digo? Política sin principio Y la política Se influye Y vamos a ver por qué Entonces De ahí Estas tres cosas Esto Es lo que necesitamos Para poder crear Para poder innovar Hay mucha gente Que puede tener Una profesión Hay mucha gente Que puede tener El título profesional Puede tener El papel colgado En una oficina Pero la pregunta es ¿Realmente Tiene vocación O tiene pasión En lo que hace? Entonces ¿De qué te sirve el papel? Primero es la pasión De ahí surge Tu vocación Porque crees En lo que estás haciendo Porque crees En lo que eres Y después Vienen los papeles De nada sirven Los papeles Vamos a tener Una persona Con doctorado Vamos a tener Una persona Con tres maestrías Y no sabe Cómo Transferir El conocimiento A los demás Necesitamos Esa pasión Vamos a llegar Al banco Al banco nacional Y nos atiende Una persona Que tiene título De contadora O administradora Y no tiene La vocación De servicio Entonces No mejoramos Salud Y en eso Esta reflexión Fíjense En una descarga De un acto sexual Se supone Que hay entre 200 a 300 Millones De espermatozoides 200 a 300 De esos 200 a 301 Es el que llega A la meta Somos nosotros Y por qué Les digo Todo esto Porque entonces No hay embarazo Por error Sino todos Hemos venido A crear algo Una familia Una empresa Negocio Amigos Club social Fundación Etcétera Y entonces De ahí Tenemos que creerla O sea Todos tenemos Un propósito Fíjense que curioso Les cuento Una historia Una mujer Llega grave Al hospital Con apendicitis Y entonces La empiezan A revisar Los médicos Y se dan cuenta Que está embarazada Y le dicen Tienes que abortar Al bebé Y la señora dice No No voy a abortar Tienes que abortar Y ella dice No La valiente mujer Se arriesga Y tiene al bebé Y el bebé ¿Saben quién es? Andrea Bocelli Gran artista ¿Qué hubiera pasado Si no existiera? Al final Eso ya no importa Lo que importa Es que él vino a crear Y a transformar Un ámbito De la música De la ópera Y ha dejado huella Con sus condiciones Entonces no hay nada Por error Entonces ¿Qué sucede Con la parte creativa? Cuando somos pequeños De tres a los seis años Se dice que es De los momentos cumbres Donde el niño Es más creativo Y entonces Ponemos una caja De cartón Aquí Vacía Y entonces Llega un niño De seis años La ve y dice Wow Esto puede ser El barril del chavo ¿No? Wow Esto puede ser Un cajero automático Wow Esto puede ser Un robot Y empieza a crear algo Porque lo está creyendo ¿Y qué pasa Cuando vamos creciendo Y somos adultos Vamos perdiendo Esa sensibilidad Y sentido creativo Vemos la caja vacía Y dices Bueno esto que es Es un estorbo Es basura ¿Qué hacemos con ella? Muévanla Entonces Por probabilidad estadística Si vamos creciendo Deberíamos ser más creativos ¿Por qué lo perdemos entonces? ¿O por qué no nos sentimos creativos? Por algún no Por alguna objeción Por alguien que nos dijo No vas a poder No te la creas Nunca podrás Nunca serés ¿Para qué estudias eso? Ponte a trabajar Déjate de tonterías Haz otra cosa Etcétera Entonces tenemos que romper eso Entonces Como decía Buda La mente es todo Te conviertes en lo que piensas ¿Qué estamos pensando? ¿Qué necesitamos pensar? Más creatividad Y menos emociones negativas ¿Qué estamos pasando Por ejemplo En México ahora? En México Como ustedes saben Estamos honestos En este momento La gente está Haciendo formas Ayudando Solidarizándose Y encontrando estrategias O maneras De ayudar a los demás Esa es la creatividad Esa es la forma Cómo asocias Cómo conectas Cómo haces Maridaje De entre dos conceptos Para poder crear algo nuevo Entonces de ahí viene El concepto de crear Y crear Va a ser Tu sello personal Porque Si vas a copiar No tiene sentido Tu sello Si yo en este momento Les digo Tomen una hoja de papel Y dibujen un quijote Cada quien va a dibujar Su quijote Aunque alguien Quiera copiar Al otro Va a tener Sus rasgos característicos Por eso la creación Se involucra Con la originalidad Porque es tuyo Porque es una concepción Simple y sola Hoy hay un cambio ¿No? Antes se plasmaba esto Ahora que plasmamos Siguen siendo códigos Siguen siendo asociaciones Siguen siendo símbolos Entonces Les platico este proyecto Que estoy realizando En Morelos Estos son los nuevos departamentos Estamos trabajando la imagen A partir de esto Hago un trazo en boceto Este boceto Lo transformamos Y hacemos esto Y hoy estamos tratando De elegir Cuál de las dos Dependiendo del target El código cultural Y las necesidades Cuál de las dos Las dos dicen Códigos diferentes Distintos Y estamos en eso Sin correr riesgos Una más seria Más sofisticada La otra Más simple A través de la síntesis Entonces Las ideas son inevitables Van a estar llegando Todo el tiempo Quien diga que no tiene idea Que se lo crea Que se crea que hay ideas Eso es lo que siempre abunda Entonces La interacción Nos ayuda muchísimo Para esto Se decía que en Europa Son más creativos Que en América Bueno en Europa Pueden hacer esto Con un euro Con una Libra esterlina Pero nosotros Procesamos la idea Y podemos hacer esto Don Benito Juárez O de repente Surgen Los conceptos De clones Y dicen La costa Ah bueno Pues también la costé La senté La volteé Son creativos Y luego Nombres muy raros ¿No? Se identifican En redes sociales Con nombres muy interesantes O muy raros ¿No? Cada quien su estilo Cada quien su sello O este Emprendedor Que dice Para la resaca O la cruda ¿No? Hacemos un laboratorio Anti resaca Y genera un emprendimiento Muy interesante Pero también La creatividad Se puede usar En forma negativa Para destruir Como esta nota Que retomo Vean Derrocha en creatividad Pero para pasar droga A Estados Unidos Sí El que No está creando Está destruyendo Y cuando destruyes Estás en negativo Con la creatividad Entonces también Hay que combatir Este tipo de cuestiones ¿Y qué pasa Con las generaciones? ¿Qué estamos Creando Con base En las diferentes Generaciones Y los contextos? Bueno Sabemos que los Después de la segunda Guerra mundial Viene toda la generación De baby boomers Hoy Son los consumidores Más críticos Los que más Ven las letritas Los más selectivos Quizás los más racionales Y Que en Estados Unidos Son mayores Luego Viene la generación X Y de ahí viene Movimientos revolucionarios Obviamente Había liberación Querían y tenían Otras necesidades Y hay un factor cambio Luego vienen estos Pero vean Algo interesante Vean Qué cantidad de años Hay aquí Qué cantidad de años Hay acá O sea Las generaciones Están acortando Cambio Necesidad Puf Vorágine Movimiento Transformación O sea Mayor red Entonces Con todo este contexto Tenemos que ver A quién le vendemos Cómo lo enfocamos Y hacia dónde queremos Lanzar el dardo Perfectamente al blanco Si no No tiene sentido Entonces lo que crees Vas a crear Y de ahí La parte de la creación Vean Vamos a romper Los mitos De la innovación Dice Innovación Es nada más crear No No La innovación Se sustenta de la creatividad Y la creatividad Se fortalece Y se consolida Cuando logras La innovación Luego El inventor es solitario Alguien solo Se le ocurrió Y lo hizo No La creatividad Es el resultado De un conjunto de ideas O de un trabajo En equipo Aunque no parezca Yo para publicar el libro Necesito un impresor Un redactor Un equipo Luego El momento Ajá Dices Ah Me inspiré a las 12 del día Llegó una luz Y entonces Ese fue la iluminación Wow No Cuatro Las buenas ideas Solo son las más raras Mientras más raro Es más bueno Tampoco Las ideas son todo Las ideas sí Pero La diferencia entre un sueño Y una meta Es ponerle fecha La idea puede ser el sueño Y nunca le pusiste fecha Nunca se hizo Se vaporizó Y El otro tema Todo está inventado Ya para qué creas algo Se está transformando Entonces Esos son los mitos Que tenemos que romper Y de ahí Lo que decía Edison Fíjense Él Patenta cuántos productos Y dice El valor de una idea Radica en el uso La idea se consolida Y triunfa A través del uso Por eso mucha gente dice Ay Qué padre Hice algo Y de repente Ve Y dice Mira algo que yo había pensado Hay algo que se me había ocurrido Sí pero no lo hiciste Entonces el uso Y ahí es donde está El maridaje Entre crear E innovar La creatividad Abarca las ideas El concepto La racionalización La generación Y la innovación Es la aplicación Entonces Nos vamos con innovación Y fíjense Innovación para mí Es El valor agregado Es el plus Es el extra Es Lo extraordinario Por eso Yo le pongo Innovación O sea Once letras No diez El diez es aparentemente perfecto Vamos a dar más del cien por ciento Vamos a dar más del diez por ciento Vamos a transformar lo existente Entonces así A través del once Yo les cuento una historia El once Vámonos A la numerología Once Tomas uno más uno Es igual a dos La dualidad Y nos vamos a la mitología Y encontramos que esa dualidad Fíjense Zeus Pertenece al número uno Sol Rey Poder Razón Creación Y la esposa de Zeus Se llamaba Era Y entonces era Número dos Es La mujer El sentimiento El corazón La emoción Esa conexión Entonces Suman las dos Y ahí tienes Creatividad e innovación Fum El once El extra Lo extraordinario Más allá Entonces de ahí Tenemos que fusionar Dos cosas El ideal La ilusión Para hacerlo realidad Lo que pienso Lo que imagino Lo que sueño Y lo que hago Entonces El tema de la Unesco Acerca de la innovación Y de la ONU Fue esto Dicen A partir del 2017 La innovación Tiene que alimentar El mundo Tenemos que hacer Innovaciones en agricultura En tecnología En nanotecnología En robótica En mecatrónica Para crear un mundo mejor Entonces hoy El concepto es ese Vamos a crear un mundo mejor Con La creatividad Entonces Vamos a ver estadísticas Vean Estadísticamente comprobado Este año Suiza Aparece en el ranking 2017 Como el país más innovador Suiza Pequeño Orden Estructura Limpieza Primer mundo Dos años consecutivos Suiza Es El más innovador Luego sigue Suecia Países Bajos Estados Unidos Y Reino Unido Los cinco primeros Este Se mantiene El número uno Se mantiene El tres Imagínense Estaba en el nueve Países Bajos Sube al tres Estados Unidos Se mantiene el cuatro Y Reino Unido Bajo dos escalones Pero vamonos A ver otras más interesantes Estos son Por continentes Vean Donde estamos América Latina Y el Caribe Chile A pesar de que esté en el número 46 Es el número uno De nuestra zona Segundo lugar Costa Rica A pesar de ser el número 53 Y después nosotros México 56 No estamos tan mal Estamos en el camino Estamos trabajando Estamos en el ranking En el ranking De más de 108 países Pues bueno Estamos Un poco a la mitad Y de ahí llegamos A la innovación Y fíjense La innovación El término Yo le llamo R Porque el concepto R Porque Si lo vemos en negativo La R era Rechazo Reproche Renuncia Remenso Pero si lo vemos Desde el punto de vista De la innovación Es Reingeniería Redimensión Revitalización Renacimiento Relanzamiento Restructura Repunte Repunte Entonces Especifico más Se crea la luz Y alguien dice Vamos a hacer un cambio Vamos a adaptar la luz Hacer luz artificial Y dicen Si Generamos diversos componentes Parafina Si Cordón Y hacemos una vela Y después Hay una nueva creación La vela Pero después dicen Vamos a transformar Y vamos a hacer innovación A través de la vela Hacemos una volviña eléctrica Lo que hizo Tomás Alva Edison O Tesla Y luego dicen No, este foco no Ahora Nos adaptamos al contexto Y ahora El LED Y ahora Lo que sigue Cambio constante El cambio Factor K Cambio Kaizen Entonces Llegué al museo De Costa Rica Me encuentro con esta piedra Que me parece maravillosa Y fíjense que curioso Esta piedra se rescata Del museo de la moneda Del museo de la moneda De la numismática Y entonces Esta piedra Es un fragmento De los que encontraron Del siglo XIX En los cuales Era parte De como Todo el mecanismo Para moler el oro Hundirlo Trabajarlo Y hacer la moneda Primero fue Primero fue Las cuentas El cacao Y demás Después La moneda Y después para Optimizar El factor Traslado Peso Costo Beneficio Surge en China El papel Los billetes ¿Por qué les platico Todo esto? Porque esto Cuando lo vi Me fascinó Dije Wow Esto Es una transformación ¿Por qué? Porque este Es el concepto Básico De lo que hoy Usamos con esto ¿Sí? Donde se pasa La tarjeta Donde hoy El oro no se ve Ni el dinero Lo tienes Pero sigue La transacción Factor movimiento Y entonces Por eso ¿Qué piden las empresas? Dicen Necesitamos gente Que trabaje Que se ponga Las pilas Que se empodere Que tenga Identidad Su propia imagen Su propio estilo Que también tenga capacidad De aplicar las cosas Y que Logre innovar Si no No me interesa Porque afuera Hay 400 personas Que pueden utilizar El mismo puesto Entonces Vamos cerrando Cuando hacemos El maridaje Entre creatividad E innovación Hacemos esto Vean Estaba en una junta Y de repente Al creativo Dice Vamos a conectar Cosas Que aparentemente No tienen ¿Y qué pasaría? Imagínense Una junta directiva Una junta de empresarios Y dice El creativo Tenemos que pensar Más allá Y tenemos que ver Cómo transformamos Lo que estamos vendiendo Porque tenemos que adaptarnos A un nuevo target Todo esto Y dice ¿Qué pasaría Si hacemos un maridaje O un mix Entre Una bicicleta Entre un motor Y entre un oso hormiguero Y surge esto La moto Ferrari Y se vende Y hay un segmento Y alguien dijo Cuando presentaron esto Imagínense Las voces Estás loco ¿Cómo crees? Eso no va a ser posible ¿Cómo crees? Eso es imposible ¿Para qué? Y alguien dijo ¿Por qué no? Y se hizo Y entonces Ferrari Empezó a innovar Extensiones de producto A todos No puedes tener un Ferrari Pero puedes tener la chamarra No puedes tener la chamarra Pero puedes tener el llavero No puedes tener el llavero Pero puedes tener Y expandes tu mercado Y entonces se creó esto Y después Esto Ya estaba creada la rueda La usamos La perfeccionamos La modificamos La adaptamos Y también Se crea algo Para guardar cosas Como es esto Y entonces dice alguien Vamos a procesar Un matrimonio Entre estas dos Y en su momento Alguien dijo ¿Cómo crees? Es imposible ¿Cómo crees? ¿Para qué? No se va a poder Y hoy Tenemos esto Perdón Aquí está Ruedas Maleta Diseño Romero Brito Y se nos hace Y se nos hace muy común Y se nos hace muy común Pero díganle a un niño Muéstrenle un cassette De antes Y dice ¿Qué es eso? Se derrumba ¿Qué es eso? Hoy Nos parece natural Pero es transformación Y luego Esto dice Alguien dice Bueno Pues entonces podemos Hacerle Darle otro uso Vamos a adaptarlo A otra cosa ¿Qué pasaría Si yo hago La misma maleta El concepto maleta Pero lo hago en decoración Y lo hago vintage ¿Sí? El concepto es el mismo La adaptación Y el cambio Es otro Y luego llega Un gran personaje Que yo admiro mucho Yo soy del Barça Y Lionel Messi Dice ¿Por qué no hacer Mi casa Con mi estilo? Y entonces Le encarga al arquitecto Hacer la casa De Lionel Messi Y dice Esta es la planta superior Ponemos el número 10 El número del crack Esta es la entrada De los autos Tenemos un jardín El pasillo Aquí tenemos un estudio Y la casa va a ser así En forma de balón Con El volado de agua Y Messi lo dice Una casa inteligente Diferente Y entonces ¿Qué pasaría Si seguimos pensando Como niño Y resolvemos Y cambiamos Con los recursos Que tengamos Y en donde estemos Podemos hacerlo Y entonces Sigamos pensando Como niño Y dices Recolecto esto Le pongo papel Lo pinto Y me voy al espacio ¿Por qué no? Entonces Por eso les hablo De la pasión Y después En la parte urbana Encontramos Aspectos ciegos ¿No? Aspectos Que de repente Dices No tienen importancia No tienen relevancia Y nos topamos con esto En una calle En Londres Pero alguien llega Y dice Vamos a transformar Lo existente Y entonces Le ponemos un estilo Y lo dejamos así Con los recursos Que tengas O Nos vamos a un tiradero Y transformamos Entonces Respeta tus ideas Cree Siente Creas E innovas Esto fue lo que Publiqué en Google Hace cuatro años Y cuando hice el diseño Se publica en Google México Cuando hice el diseño En una junta de trabajo No me la creían Y me decían ¿Y eso para qué? Se va a publicar en Google México ¿Cómo crees? Sí Se publicó Y aunque en ese momento No me pagaron No me importa Pero Sentí Pensé Lo creé Lo hice Lo apliqué Entonces La ley de la Atreverse Y como respeto mis ideas Me pongo a rayar Y esto es otra de mis pasiones Tengo que seguir rayando Tengo que seguir rayando papeles Y dije Ok Pues rayar es fácil Vamos a hacer una colección diferente Y entonces Dije ¿Por qué no hacer una colección De rayones Pero en servilletas En servilletas de papel En servilletas de restaurante Y entonces Empecé a hacer así Antes de acá Y después de acá ¿Y cuál es el reto técnico? Que no se rompan Y entonces Hicimos una colección De más de 150 dibujos Con diferentes tópicos Como este Nacionalistas Y demás Y después de esto Se traslada al lienzo Y tienes el boceto Pero después También se puede rayar en pared Y hacer murales Y dije Bueno ¿Por qué no lanzamos Una línea Simpática Para jóvenes De cases Y le hicimos Así Y entonces Sigo siendo fiel A lo que decía Steve Jobs Haz lo que te apasiona Y después dije Bueno ¿Por qué no rayamos un vaso? Que aparentemente Lo iba a tirar a la basura Y entonces Mejor Lo dibujo Lo intervengo Se expone Se vende Lo logra Y dices Bueno Pero ahora vamos a pintar Un vaso Con uno de tus artistas Favoritos Entonces decimos El vaso Van Gogh Y después Bueno Pero me encargan Uno Que sea de Zapata Ya saben Héroe revolucionario México Y luego dices Esta línea La mandamos a tazas Y luego Vamos a una cafetería Y hacemos esto Y después dije Bueno Ahora ¿Por qué no hacer Una colección en platos? Sí Y entonces vamos a una colección En platos Y a los restaurantes que vaya Me pongo a rayar Entonces me volví El terror de las vajillas Porque entonces empecé Y dije Este restaurante italiano Pues obviamente Un símbolo italiano Como es Leonardo Y entonces Se entrega el plato Y hoy Se vuelve una galería Con un restaurante Y estamos Creando una colección diferente Y después dijimos ¿Por qué no hacer A Frida Kahlo En un restaurante mexicano Y hoy en las redes sociales Publican que uno De los atractivos Es Frida y Diego En plato Y después nos fuimos Otra vez al italiano Y dijimos ¿Por qué no el domo de Florencia? Y también se publica El domo de Florencia Y después me fui A otro italiano Y dije ¿Por qué no hacer A Pavarotti? Si el restaurante Se llama Pavarotti Hicimos a Pavarotti En un plato Y después hizo Toda una colección Con Pavarotti Aunque se parezca Al muchacho No es el muchacho Es Pavarotti Y entonces empezamos A rayar Y a divertirnos Y empezamos Con las servilletas De tela Y después hicimos A uno de los dueños Y después Se lo entregamos Y después me dice En plato Ahora vamos a hacerlo En tela Y entonces La cuestión es divertirse Y la cuestión es Ser lo que te apasiona Para que empieces A transformar Lo existente A partir del talento Que tienes Que puede ser Diverso Y entonces Empezamos ahí Y terminamos aquí Y después nos fuimos A comida Japonesa Sushi Hicimos una colección De Catrinas Para el mes de noviembre Que es Día de Muertos En México Y se hizo toda la colección Y se expuso ahí Y después nos fuimos A un restaurante argentino Y me dice el dueño Pues hazme al símbolo Claro A Leonel Y después nos fuimos A un restaurante Chino Mandarín Y estoy haciendo La colección De los signos Del zodiaco Chinos Entonces empezamos Con el gallo Año gallo Tiger Y vamos Con la colección Mono Serpiente Caballo Rato Y después nos vamos A otro restaurante Emblemático De Cuernavaca Que se llama Las Mañanitas Que es Relé Chateau Y Hicimos las grullas Y después nos fuimos Al italiano Al Ili Para hacer una edición especial Y entonces Se hizo esto Es una Es un mix entre Picasso y Romero Brito Dos de mis favoritos Entonces al final La vida consiste en eso En hacer algo Cuando te decían que no En eso que no podías En romper el paradigma Hazlo Porque te apasiona Yo le doy un enfoque De desarrollo humano Y estoy hablando Para todos los perfiles Yo me estoy refiriendo A que ahora Fíjense que curioso Hoy me encargan Y me dicen Hazme a mi perrito En un plato Hazme a mi papá En un plato Y entonces Hoy la colección Se está empandiendo Porque están generando Vajillas Y esa es la idea Y están hechos Con plumón ¿Cuál es el reto? Que sobre el plato No hay trazo previo De lápiz Que vas directo Que lo haces Entre 30 A una hora 15 Y estás trabajando En puntillismo En la técnica que quieras Lo que decía Nick Bujicic Dice Fíjense Nosotros nos quejamos A veces de no traer Ropa nueva Y tenemos todo Y esa frase me encanta Porque dicen Yo me quejaba De no traer zapatos nuevos Para la fiesta Y después volteé Y me di cuenta Que había gente Que no tenía piernas Ni pies O pies Y daba conferencias Y se casó Y tiene hijos Y sigue creando Y sigue aportando Entonces Sigue tu intuición Y Mi mamá siempre me dijo esto ¿No? El Tienes que ser carga ¿No? Tienes que ser carga Y me la creí Y entonces Siempre paro la oreja Y estoy observando Estoy atento Y de ahí Observo Creo Tomo fuerza Te impulsas Y lo haces Hay que hacerlo Hay que atreverse En el contexto En el que estés Y con los recursos Que poseas Muy importante Y de ahí Voy cerrando esta idea Porque Si yo tengo estudios De diseño gráfico De mercadotecnia Y publicidad De arte De gestión de calidad De educación ¿Cómo llegar a un punto De encuentro entre todas? Donde todas se puedan aplicar Y dije Bueno El hilo conductor Es la creatividad El sello personal Y la creatividad Y ahí es donde surge La idea del libro Y por eso Hoy vamos en la tercera edición Del libro De creatividad Se ha presentado en cuatro países Estuvo en la Bienal de España Estuvo en Argentina Aquí en Costa Rica En México Y lo que decía uno de los grandes Yo no busco Yo encuentro Hay gente que se la pasa Buscando toda su vida Pero no No concreta Entonces Entonces Empecé a investigar Y dije Claro Los egipcios Plasmaron en los murales La dualidad Este símbolo O signo O ideograma Fíjense Al final Los egipcios Ya pensaban Ya creían Y ya aseveraban Que todos tenemos Algo que se llama Talento Don Y que todos Somos creativos En nuestros ámbitos De competencia Todos somos creativos Entonces De ahí Fíjense Hicimos un viaje Cuatro amigos Y dijimos Cada uno Va a prometer Algo que tiene que cumplir En 365 días próximos Entonces Estuvimos en la playa Uno dijo Yo me voy a casar Llegamos a México Y se casó Otro dijo Me voy a estudiar un máster Llegamos Después estudiar un máster Y yo Me puse en la arena Y dibujé eso Y me dicen ¿Y eso qué es? Le dije En menos de un año Voy a lanzar mi libro Y me dicen ¿A poco? ¿Ya tienes editorial? Y ya tienes No ¿Cómo le vas a hacer? Lo voy a hacer Y en ocho meses Se hizo La idea La acción Entonces No importa Realmente En dónde estés Dónde quieres llegar Esa es la base Y de ahí Surge La portada del libro Y después Empezamos a aplicar El concepto K Que fue Una historia Que también Ya ustedes sabían El hecho de que dije Yo quiero ser alcalde De mi ciudad Y entonces me lancé a campaña Y empecé a manejar El concepto K No me fue bien Atentaron contra mi vida Bueno Una balacera Balearon mi camioneta Y me salí De la política Y entonces dije Pues A lo mejor no es para mí O no es mi momento Pero por eso No me voy a frustrar ¿A qué quiero llegar? Pueden haber proyectos Que te encanten Te apasionen O te fascinen Y no se dan No importa A lo mejor es factor tiempo O perfeccionamiento Pero todo tiene su momento Y entonces de ahí Dije claro Si el plan no funciona Pues el abesadero Tiene otras letras Tiene 26 Tienes 26 opciones En creatividad Desde mi punto de vista La cantidad Es calidad ¿Por qué? Porque yo para crear Un logotipo Por ejemplo Una marca Hago 40 50 80 bocetos Para terminar en uno Puede haber una merma Y un desgaste creativo En tantas ideas No importa Pero de la cantidad Se vuelve calidad Y entonces de ahí Donde estemos Te inspiras Y automotivas Estoy comiendo Pienso en el K El talento La creatividad Haciendo pasteles Galletas Bueno Tarjetas de felicitación Lo que sea Pero lo haz tu sello personal Y entonces dije Bueno Vamos a ilustrar el libro Y entonces vamos a jugar Con contracciones Con funciones Y demás Y hacerlo Más ameno Para que La persona que lea Hago mi planilla De 100 páginas Del 1 al 100 Entonces Les vamos a dar algo diferente Recordatorio Que cada día Es como una página Que tienes una oportunidad Para ver Observar Cambiar Pensar Y hacer algo diferente Y entonces de ahí empezó Todo Todos los números de página Y por qué no hacerlo El 1 El 2 Conjunciones Contracciones Números Geometría Rectilíneos Orgánicos Conceptos Y demás Conjunciones De letras Síntesis Y hacer un libro diferente Y entonces Hoy Números mayas Números arábigos Romanos Hoy tenemos el producto Los 50 Los 70 Los 80 Los 90 Los 100 Y qué hacemos Aportamos esto Propiciamos la lectura Porque andamos en estadísticas Bajos Cultivamos valores Fomentamos la creatividad Y ponemos el ejemplo Pensar Hacer Y la dicha De que la primera edición Se publica Y se Presenta En la Bienal Internacional De Diseño En Matadero En Madrid Dices Bueno La idea no anduvo tan mal Y de ahí Me remonto a lo que decía Mandela Al principio Nos va a parecer imposible No creíamos Pero cuando lo haces Lo que sigue Lo que sigue Lo que sigue Rompe lo imposible Y de ahí Tercera edición Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Seguir trabajando Las ideas Con enjundia Con poder Y hacerlo Hacer lo posible Y después Otra de mis inquietudes Era ¿Por qué no creamos Un mezcal creativo? Dijimos Bueno Vámonos a Oaxaca Estudiemos la región Y lanzamos el mezcal Y hoy Tenemos el mezcal Artesanal Señor mezcal Y después nos fuimos A Jalisco Y dijimos Bueno Vamos a lanzar Un tequila Artesanal También Que se va a distribuir En hoteles boutique En México Y entonces Estamos en ese proceso El tequila creativo 100% mexicano Y entonces También Me toca dirigir Una escuela Que son preescolar Y primaria Y ha sido una gran experiencia Porque con los niños Aprendes muchísimo Y dices ¿Cómo hacer una campaña Diferente? Y entonces Con el permiso De los papás Para anunciar a los niños Empezamos una campaña Diferente Y tuvo mucho éxito Imagínense Cuando se abre la escuela Los primeros inscritos Eran 10 13 En dos meses 85 Y dices Algo estamos haciendo bien Y entonces Lanzamos esta campaña Y una campaña Totalmente realista Niños creativos Entonces Las ideas Ahí están Ahí las tenemos Solamente las vamos a trabajar Ya están Las conjuntamos Y lo hacemos De la cantidad A la calidad Porque en la vida Tenemos Tres opciones Buscamos la felicidad Y unos Se van en línea recta Otros Otros Nos tropezamos Aprendemos De los errores Y somos felices Y otros Que se complican Demasiado Se complican Demasiado Entonces Pregúntenos O pregúntate ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué estamos creyendo? Para poder crear E innovar Entonces Si nunca persigues Tus sueños Nunca los vas a alcanzar Y hay que trabajar duro Para que al menos Tu firma La quiera tu hijo Entonces ¿Qué nos toca hacer? Como a mí me gusta Pensar como los tiburones ¿Sabes cómo piensan los tiburones? Como esto Me encantan Los finales felices Y entonces Parte del final feliz Es eso Es ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás creando? Esa es la clave Entonces Yo 'll night H H H H H H H H H Gracias por ver el video. 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 A ser feliz. Esa es la luz. Sé feliz. Definitivo. Y entonces, la verdad que estoy muy contento de estar en Costa Rica. Yo quisiera agradecer de nueva cuenta al Colegio de Periodistas por esta deferencia. A todos ustedes. Y les recomiendo este libro que está diseñado para releerse. Y si no, les devuelvo su dinero. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.